Hey, ¿qué tal mi gente? Aquí Jacob en un nuevo episodio de Sobrepensando con la triste noticia de que estoy enfermito y no enfermo en la cabeza como me dijeron en una oportunidad por mi diálogo interno, sino que me agarró una virosis, me agarró una gripe y con esto de que, bueno, por suerte esta no fue tan dura como en otras oportunidades donde sí he estado casi que, o sea, que hago el chiste de que me voy, allá te voy San Pedro, mamá, quiéreme, no me quiero ir, señor Stark, llévame, Diosito, no quiero sufrir más, y otros chistes incontables y realmente cancelables que he dicho, pero en esta oportunidad realmente fue como que, bueno, me dio gripe y tal, me tomé, eh, tomé bastante medicina, jugué a fútbol, le ayudó muchísimo como a asular toda la gripe, no sé si sea cierto, pero una vez me dijo un compañero del colegio de años mayores, yo me acuerdo de esto muy claro, estaba yo jugandito, no recuerdo si era un partido random o era un torneo, y me dijo, el chico se llamaba gato, le decían, le apagaban el gato, altos ojos yo, no es que yo sea gay, pero altos ojos que tenía el gato, eh, y me dice, coño, Javi, ¿dónde vas a jugar ahí un ratito para, para sudar la, la fiebre? y yo, vale, que mirando y le digo, bueno, dale pues, ya tenía rato jugando también, y como siempre, no sé si a ustedes les pasará, pero en los que son como de, de años más avanzados, como que imponen cierto respeto, y en ese momento para mí, de la primera promoción, y siempre era como que buena, buena camada, pues buena, buena armonía, y yo bueno, después iba a jugar, jugo, creo que como 5 o 10 minutos, y salió, pero como se fue a echar un baño, como se fue a, se le fue a que hay un palo de agua encima, y me dice, gracias, bro, y el día siguiente cuando nos vi en los pasillos del liceo, me dijo, y a ti fino, y dije, mierda, increíble, a partir de ahora, cada vez que me di fiebre, gripe, iba a jugar a fútbol, y eso fue lo que hice en esta oportunidad, bueno, una de las tantas cosas que hice, y si le soy sincero, se me sirvió, o sea, pensé que me iba, me iba a sentir mal, de que me iba a trancar, por, no sé, garganta seca, toser, flema, todo ese tipo de cosas, pero no, el único miedo que tenía era quedarme en la cancha, porque estaba demasiado bojada, y tentaba, había riesgos de altas patinadas, y como yo soy propenso a caídas estúpidas, preferí evitar, pero nada, entonces, a raíz de todo esto, como tuve como unos 5 días con la gripecita, y todo lo demás, como les dije, por suerte no tuve, no tuve necesidad de hacer ningún chiste que me iba para la otra vida, pero sí caí en cuenta de, bueno, por ejemplo, que eran las peores enfermedades que me han dado a mí, y quería como que hablar de este tema de las enfermedades ladillas, que son como, no son mortales, pero son incómodas para el día a día, y que son espontáneas, no son como una condición clínica de una enfermedad avanzada, no, puede ser una gripe, vómito, dolor de cabeza y tipo cosas, entonces nada, primero voy a contarles las experiencias más salvajes que he tenido yo con respecto a la muerte, es un chiste, con las enfermedades, hay dos en particular, una que me dio con vómito, que este es el episodio más aqueloso que puedo hacer hasta el momento, y bueno, esa de vómito, yo recuerdo que yo abracé la poceta, y yo estaba vomitando y vomitando, y me tuve que, incluso me puse como que, de espalda con la pared, o sea, la espalda pegada a la pared, mirando la poceta, y así como que, maricón, uno, o tú o yo, no has alivio de aquí, yo andando en la poceta, y recuerdo que yo vomitaba la bilis, esa fue la primera vez que yo vomité la bilis, y no podía, no podía más, hasta me acosté así encima de la poceta, o sea, fue horrible, en verdad, que fue una sensación, y no recuerdo que fue lo que me cayó mal, pero estuve un día entero en esa situación, además que también con el vómito tengo un recuerdo muy lindo, por así decirlo, no sé qué es raro decirlo, que es que me dio, sí, me sentía mal, tenía ganas de vomitar, y yo estaba con Ángelo, con Ángel Ucho, y por mi casa hay un puente, un puente muy famoso, y literal, él me agarró así, o sea, como que, y donde se agarra la camioneta, se agarra el transporte, y me agarró así como por la camisa, y me dijo, vomita aquí, y vomité hacia puente abajo, o sea, obviamente abajo del puente no hay nadie, pero es una sensación que es asquerosa, que ahorita lo piensan en nuestro aspecto, y digo, coño, qué bolas. Y la tercera, y esta es la que más vergüenza me da, y me agomité en mi colegio, en el pasillo de la dirección. A ver, este es el cuento más equis que yo tengo en mi vida. En ese momento, como siempre en el colegio, cuando nos cambiaban de piso, en un colegio de varios pisos, entonces los empleadores estaban separados, y nos cambiaban los pisos para no estar juntos, entonces en ese año escolar me tocó en el tercer piso, que era el piso más alto. Y bueno, fino. Y de tercer piso a planta, había que bajar un montón de escaleras, no recuerdo si es que íbamos para el recreo o algo así, y yo salimos todos, estábamos con la fiebre de ir a jugar, o salir corriendo, y yo salí, tomé agüita de los dispensadores de agua, que esa agua estaba chimba, y ahí me sentía un pelín mal, yo tenía como que las ganas, y el agua, el agua, más, yo bajar corriendo, yo creo que todo eso se batió, y cuando llegué a la dirección, la señal que limpia estaba en el otro extremo, o sea, yo abro la puerta y la señal que limpia estaba en el otro extremo, estaba pasando el coleto, y ahí me dio un ganas de vomitar, y yo me puse la mano en la boca, sentí el vomito que llegó hasta los cachetes, y me lo tragué, y cuando me lo tragué, como que el sonido del tragado, me dio más ganas de vomitar, y vomité, o sea, me vomité la mano encima y todo, y caí en el suelo, y que se ve que limpia, recuerdo que soltó la mopa, y me dijo, lo limpias tú, y eso es para, claro, no había mucha gente, por suerte, porque, o sea, para mí en lo personal, es una vergüenza total, y es como que mi movimiento más, más, marico, te pasaste de asqueroso, ¿sabes? Pero bueno, fue una idea que pasó, y, eso es como que mi sector así, y también me dio, lo que yo considero, la gripe maldita del COVID, porque no fue COVID como tal, pero sí siento que tuve como que una reacción a ello, creo yo, porque me dio como una gripe durante toda una noche, un dolor de espada, me tuvieron que inyectar, recuerdo que me tomé una pastilla, como me la tomé con agua, salió con todo de agua y vómito, o sea, me tomé agua, la pastilla, y todo el agua que me había tomado, volvió a salir con la pastilla enterita, o sea, fue una vaina, impresionante, pero asquerosa, y, y esa noche la pasé mal, tanto así que mis padres me querían llevar al médico, y cuando en la mañana, o sea, como en las siete de la mañana, yo me acosté como a las cinco, y se pasaba la noche mal, y yo recuerdo que yo decía el chiste, ahí fue donde yo creí el chiste, que me voy a ir, que me voy a morir, porque sentía que de verdad no podía, y, mis padres me dijeron, mira, si en una noche te sientes bien, vamos para el hospital, y yo me acosté como a las cinco y pico, y en las siete, cuando me levanté, me levanté como si nada, o sea, me levanté, desayuné como si nada, hice mi día normal, y en mi cabeza, como que no puede situar el hecho que yo, la noche tiró a mí me voy a morir, es loquísimo, y la gripe, que es lo que va a pasar con la gripe, que es que la gripe, ahí me da, por suerte, muy poca, pero siempre la hace combatir, o sea, cuando yo tengo, ya tengo un consejo de la vida a todos, si ustedes ya ven que tienen ciertos síntomas, porque uno conoce su cuerpo, uno tiene ciertos síntomas, empiecen a tomar juguito de naranja, cositas cítricas, y si ya tomas algún medicamento, que con terrestre, rápidamente la enfermedad, háganlo, porque no esperen a que, no, de verdad, creo que me da gripe, y esperas, y esperas, y cuando vienes a esta, estás moqueando, tosiendo, con fiebre, trate de anticiparte a esa situación, y la vas a pasar muchísimo mejor, o sea, yo de verdad, que en esta oportunidad, lo hice así, y llevo ya varias, varias ocasiones haciéndolo, y es lo mejor, porque antes, cuando estaba más pequeño, me daba, yo sabía los síntomas, me iba a dar, y me daba, y yo caí en cama, que eso es lo peor, que ese es el chiste, y es real, los hombres se echan a morir, cuando tienen gripe, ellos pueden tener un brazo cortado, y no les pasa nada, pero tienen gripe, y se echan a morir, las mujeres no, las mujeres tienen gripe, y siguen haciendo un montón de cosas, bueno, las mujeres como tal, tienen el periodo, y siguen haciendo un montón de cosas, que son las cosas que yo, eh, admiro mucho, pero bueno, sí, entonces, quería como sacar este tema, de las enfermedades absurdas, eh, las enfermedades ladillas, para mí son, la gripe, el vómito, la diarrea, eh, lo puedo categorizar por, por, como un top 5, y creo que puedo decir, que el dolor de cabeza, es la que más ladilla me da, porque es incómodo, luego puede ir, eh, la diarrea, que me pasó, en dos puertones de chimba, diarrea, eh, vómito, luego viene gripe, y luego creo, pondría de último, la fiebre, porque la fiebre, la fiebre, es una ladilla, porque te sientes mal, pero es fácil de, para mí es fácil de, de, de sobrellevar, tú te abrigas bastante, te acuerdas a dormir, súper arropado, y usted sude hermano, usted va a sudar, como pollo en brazo, y al día siguiente, si usted no se siente mejor, tómate algo más, pero, por lo general, ese es lo mejor, tú vas a hacer, y la diarrea, ni hablar, la diarrea, para mí, es, si tú tienes diarrea, no salgas a tu casa, no lo, no es que, no es que, ay no, que yo creo que, que me recuperé, no, aguanta, de ser posible, o sea, que, aguanta hasta que, la próxima vez que tú, vayas para el baño, sea sólido, porque si no, puede que pase, un mal chasco, en la calle, a mí me pasó, yendo a la universidad, que me tuve que bajar, en una estación del metro, random, y entrar a, coño, en estos días, ¿cómo se llama el museo? porque fue un museo, de paso, creo que fue un museo de transporte, algo así, no, de transporte, no, pero yo sé que fue un museo, me tuve que venir a un museo, le pedí permiso al vigilante, para usar el baño, o sea, le dije, jefe, me estoy, estoy, ¿qué hago? o sea, ya el frenazo está, pero puede haber un choque, en los pantalones, y me dice, ¿en serio? ya el frenazo está, y yo, dale, después pasa, y fui al baño, y buenísimo, igual que me pasó en otra oportunidad, de regreso a la universidad también, eso fue antes, que tuve que entrar, en un boulevard, en un restaurante, y el agua no bajaba de la poceta, o sea, fue incómodo, son ese tipo de cosas, que son incómodas, y por eso que le di como, que la mayor referencia, que hay gente, si pueden evitarlo, evítenlo a todos, y el dono de cabeza, para mí el dono de cabeza, es muy molesto, porque el dono de cabeza, puede nacer, de cualquiera estupidez, puede nacer, de que tú estás viendo, mucho teléfono, mucha televisión, computadora, música a tu volumen, o, que hay bulla en la calle, que tu mamá te irritó, que no comiste, dígame esta, esta no sé si es verdad o no, pero, no me doy la cabeza, no que no tome café, esto es mentira, vale, como te doy la cabeza, porque no tomaste café, tú eres mongólico, eso es imposible, y si hay alguien, que diga lo contrario, que me haces en el comentario, pero es imposible, que te doy la cabeza, pero no has tomado café, o sea, tu condición, de que te doy la cabeza, es por otra cosa, simplemente, le estás adjudicando, que no tomaste café, porque te apuesto, que tomas café, y no se te quita, sigues con tu cabeza, hasta que se te pasa, porque se te va a pasar, porque el dolor de cabeza, no es eterno, de verdad que me parece, medio mongólico, que la gente diga esas vainas, me hicieron a los chavales, en fin, era lo que quería decir, porque la verdad que sí, me hizo como que, un pelín de hueco, el hecho de que, bueno, uno tiene enfermedades tontas, o sea, estas enfermedades ladillas, que las considero, si las enfermedades ladillas, y también me puso a pensar, en el hecho de que, en los sims, por lo menos en los sims, uno, yo nunca he visto, que la gente se enferme, o sea, no recuerdo, que uno tenga como enfermedad, igual que, es algo que, quería hablar en otro episodio, pero le voy a hablar de una vez aquí, que es que, en los sims, han eliminado, un montón de actividades, cotidianas, además, eso le voy a decir, en otro episodio, de verdad, porque eso da para mucho que hablar, porque, últimamente, que lo jugaba como que, más, más activo, digamos, más activo, no, más consciente, de lo que estoy haciendo, sí que hay en cuenta, que al sim, al sims, por lo menos, le faltan muchas cosas, no sé si lo tendrán a otro sim, porque no los jugué todos, para mí el uno es el mejor, y no, no hay, no hay comparativa, para mí, yo sé que, hay otro sims, que tiene mejores calificaciones, y todo lo demás, y los respeto, pero para mí el sims, es increíble, tal como es, y, como lo he estado jugando recientemente, sí que hay en este hueco, de que, le faltan cositas, pero bueno, eso lo diremos en otra oportunidad, espero que les haya gustado este episodio, háganme saber, cuáles son las enfermedades ladillas, para ustedes, y si están acorde con mi top, nos vemos en la próxima oportunidad, les mando todos un fuerte beso, un abrazo, cuídense mucho, porque hay mucha virus, y gripe, y ese tipo de cositas, y la verdad que, estar en gripado, o enfermito, la verdad que es una, una de las condiciones más chimbas, porque, te jode tu cronograma, te jode tu día, o sea, y, bueno, más allá de que físicamente te jode, la verdad que es un bajón anímico, porque a veces uno quiere hacer cosas, y no puede, porque está enfermo, entonces nada, les mando a todos un fuerte beso, un abrazo, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima con más. Chips.